Si eso te da de comer, pues perfecto. Si no te da de comer, te puedes traumar porque a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa y no al arte. Pero si eres un verdadero artista, nunca lo vas a dejar, así te dé poco de comer. Entonces, de repente, sí, uno tiene que poner en la balanza, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Me quiero alimentar? ¿Qué quiero alimentar? ¿Mi cuerpo o el espíritu? Dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anhelas. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Platicar con Juan Lino fue increíble. No solamente porque es a todo dar, sino también porque me encantó poderle hacer preguntas a alguien que tiene una trayectoria tan rica. Es una persona que desde el primer momento supo qué era lo que quería hacer con su vida. Su vocación fue marcada desde que era niño y hoy, que ya es todo un señorón, sigue trabajando apegado a su pasión, apegado a lo que le hace feliz. Entonces, bueno, pues espero que los inspire muchísimo porque realmente es de admirarse que con altas y bajas sea tan fiel a su propósito de vida, a lo que lo hace feliz y cómo le hace para balancear su vida. Nos cuenta también momentos duros de la trayectoria de un artista y cómo recuperó su proceso creativo. ¡Disfrútenlo! Juan Lino es guitarrista y compositor egresado de la Escuela Superior de Música de Limba. Con más de 30 años de experiencia en la producción musical, ha grabado en su estudio Audidea artistas tales como Guillermo Briceño, Fobia, Julio Revueltas, La Castañeda, el tenor Mauricio Orley y el compositor cubano Leo Brower. Solo por citar algunos. Ha participado en múltiples ocasiones en el festival más importante de música de México, llamado El Círculo de Oro. Su principal actividad es componer y producir música para campañas publicitarias y es considerado dentro de los más sobresalientes músicos de esta especialidad, reconocidos por múltiples premios y reconocimientos. Ha escrito música para cine y cortometrajes. Entre sus últimos trabajos están la película El Último Trago del director Jack Saga y la obra de teatro La Dalia Negra, de producción de Jorge Ortiz de Pinedo. Estoy maravillada de tenerte en el podcast, Juan Lino. Bueno, muchas gracias, Esther. Muy contenta. Me encantó, me encantó, me encantó leer el cuestionario que llenaste de Reinvéntate. Lo leí con mucha curiosidad y me salieron muchísimas preguntas que ya te iré haciendo en el transcurso de este episodio. Ok. Pero quiero empezar con que nos des más o menos un, ¿qué te diría? Como que nos cuentes un poquito de cómo fue que te diste cuenta de cuál era tu vocación. Porque una de las respuestas que me diste fue cuando pregunté cuál es tu vocación. Tú me dijiste la música de principio a fin. Y me encantó esa respuesta porque pocas personas pueden dar una respuesta tan absoluta y tan llena de certeza al respecto de cuál es nuestra vocación, qué es lo que se nos da, qué es lo que nos apasiona, qué es donde debemos de estar. Entonces, cuéntenos un poco cuándo fue que llegó esta certeza y un poco cómo se fue madurando hasta esos momentos de tomar decisiones, es como de, sí voy a estudiar de esto, sí voy a trabajar de esto, sí voy a sobrepasar altas y bajas con esta profesión, porque sé que de aquí no me muevo. Ok. Pues mira, lo que pasa es que yo de muy niño, mis papás nos pusieron a estudiar piano, y somos diez hermanos, y todos pasamos por el piano. Órale. Es parte de la educación ahí de la casa. ¿Tu papá tocaba el piano? No, ni mi papá tocaba el piano, ni mi mamá medio cantaba ni eso, pero no tocaba ningún instrumento. ¿De dónde surgió esta idea de integrar en la educación la música? Este, pues la verdad no lo sé, la verdad no sé por qué ellos decidieron que sí tenía que ser. Mira, lo que pasa es que como yo soy el penúltimo, o sea, ya hay una historia en mi casa que yo ni conozco, la verdad. O sea, mi hermano más grande, pues son ocho hermanos ahí en medio, ¿no? Entonces, imagínate, pues yo no sé realmente cómo fue que llegó la música a todos ellos. No, desde un principio si mi mamá les cantaba o mi papá cantaba a ellos, o no sé, la verdad. Entonces, nos ponían a estudiar piano a la de chaleco. Todos pasábamos ahí por el piano. Y, este, yo me escapaba de las clases de piano, porque a mí no me gustaba. No me gustaba porque el maestro quería que yo tocara lo que él quería, quisiera lo que él quería. Y, pues a mí me, yo me sentaba al piano y yo dizque tocaba lo que yo quería. Pero desde chiquillo, o sea, si me dices, ¿a cuánto te diste cuenta? Pues quién sabe, o sea, la verdad. Desde chiquito me sentaba así, ¿no? ¿Y todos tus hermanos también, como continuaron con el tema de la música? Mi hermano estudió, uno de mis hermanos estudió en el conservatorio. Y es maestro de piano actualmente, Ernesto. Y hay, este, mi hermano Lalo toca la guitarra. O sea, cada fiesta saca la guitarra y toca y toca de Cerradi, de acá y de todo. Entonces, sí, es una familia muy musical, ¿no? Y todas las reuniones, cuando tocamos y eso, hay canciones que se las sabe toda la familia y todo. Y las cantamos. Entonces, este, así echamos relajo en las reuniones. Entonces, realmente, este, la música siempre ha estado ahí, ¿no? Y mis hermanos empezaron con un grupo de rock a tocar en las fiestas. Mi hermano, uno de mis hermanos tocaba la batería, el otro tocaba la guitarra y el bajo. Y yo los oía ensayar. Entonces, cuando ellos se salían, yo me metí y me ponía a tocar la batería, pero de muy chiquillo. Y a tal grado empecé a tocar la batería que el baterista que tenían ellos lo quitaron. Y desde los 10 años me dijeron, pues, vente a las fiestas. Entonces, yo iba y tocaba la batería con ellos en las fiestas. Entonces, y el otro estaba enlojadísimo, el adolescente, que era su amigo, porque decía, pues, este qué, ¿no? Pero yo desde chiquito como que traía, o sea, sí, si me preguntas si traía un chip desde que nací de la música, yo digo que sí. O sea, sí. Entonces, cuando me van preguntando, oye, tu vocación, pues, es toda la vida. O sea, desde que tengo conciencia de quién soy, la música ha estado ahí. Entonces. Nunca hubo, conforme te enfrentaste con estos temas de, híjole, qué voy a estudiar o me sigo con esto, no hubo ninguna otra carrera o alguna otra profesión que te coqueteara, que te hiciera ojitos de, tal vez esto también. Me gustaba mucho la pintura. Me pasaba horas y horas viendo libros de pintura. Mi papá tenía muchos libros y me gustaba mucho, mucho verlos. Y yo pensé que a lo mejor podía dibujar, pero cuando lo intenté, la verdad, no me salía muy bien. Y lo más cercano que teníamos en la prepa y eso era, era, pues, dibujo, pero como de planos y de, como de arquitecto, ¿me entiendes? Entonces, yo de repente pensé que a lo mejor para la arquitectura y eso podía de hacer. Entonces, yo me inscribí para la universidad para estudiar arquitectura. Pero, la verdad es que, este, yo hice el examen de admisión con toda la conciencia de reprobarlo, porque yo no quería dedicarme a eso. O sea, mi papá me exigía una carrera y yo dije, bueno, y lo contesté así como vino, ¿no? Así, para arriba y para abajo y esta no importa y esta tampoco. Y pasé el examen con ocho. O sea, yo dije, ¿cómo? Pues, este, yo me quería salir de aquí y me aceptaron en la universidad metropolitana. Entonces, yo le dije, mira, papá, mira, papá, ya está aquí lo de la universidad, pero yo quiero estudiar música. Yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar, este, arquitectura, ni meterme a tu negocio, ni nada. Yo, yo quiero dedicarme a la música. Entonces, una hermana me apoyó, habló con mi papá y le dijo, no, pues sí, déjalo, que se dedica a lo que quiere, ¿no? Entonces, ya aceptaron, ya me los agarré grandes y cansados a mis jefes y ya me dejaron, este, meterme a la música, ¿no? Entonces, este, y yo seguí estudiando aparte, porque yo estudié el piano, pero en la secundaria empecé a estudiar la guitarra. Mi hermana Pilar cantaba, íbamos a las clases con una maestra cubana y me daba clases un maestro que se llamaba Samario de guitarra. Y era muy padre, era muy padre. ¿Cuántos instrumentos tocas? Toco la guitarra, el bajo, la batería y el piano. O sea, son los cuatro instrumentos que, que conozco. Y el que más conozco, el que más domino es la guitarra, porque ese lo estudié profesionalmente. O sea, ese sí hice la carrera. Los demás, el, 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 el bajo lo, lo practiqué cuando tocaba en los bares. Y cuando llegó el guitarrista del grupo que iba a tocar, le dije, no, pues yo mejor toco el bajo y que toca la guitarra, pues tocas bien parre, ¿no? Tocaba así Bossa Nova, así eso, un amigo que ahora está en Canadá. Pero este, había aprendido el bajo y la batería desde siempre. Desde chiquillo se me dio, luego tomé muy poquitas clases, pero, o sea, son autodidacta de la batería. Y el piano sí lo estudié, lo estudié con, con este maestro chiquito y con una maestra cubana y, y con ellos sí, sí estudié el piano, ¿no? Y hubo algún momento, o sea, después ya te dejaron tus papás estudiar lo que tú querías, empezaste a darle por ese lado. Y en qué momento se sintió como que, bueno, ahora qué, o sea, profesionalmente, ¿cómo le empiezo a dar forma a esta carrera que es súper artística? Y te lo pregunto porque me da curiosidad a mí, igual es una pregunta medio, medio mensa. Pero, ¿cómo, cómo de repente de tocar como por educación y por placer y por, porque eso es donde fluye, es, ¿cómo de repente se, se choca con esta línea de, bueno, ahora es trabajo? Ah, bueno, mira, la verdad, yo nunca he pensado, este, desde que me dediqué, iba, de qué iba a vivir. Ni, ni actualmente me preocupo de qué voy a vivir. No, no me interesa saber, o sea, hago las cosas por, por gusto. Y soy, a lo mejor, un poco irresponsable en eso. O sea, sí tengo una vena artística más allá de cualquier cosa. O sea, no importa si eso me, si lo que tengo que hacer por, de música, me genera o no me genera dinero. Claro, fui, he sido muy afortunado porque choqué con una parte de la, de la producción musical que es muy bien pagada, que es la publicidad, la música para publicidad. Pero yo, si tú me dices, ay, tú te metiste a la escuela de música pensando que ibas a hacer música para publicidad, o te ibas a dedicar al show business, o ibas a acompañar a un gran artista en tu vida, o ibas a dar conciertos por el mundo, jamás. O sea, lo único que me interesaba era, y actualmente lo hago así, es tocar y alimentarme de tocar, componer, de hacer música. No me, no me interesa, no me interesa darle un valor monetario a la música. Sí, sé hacer mi trabajo porque aprendí las herramientas para hacerlo. Pero yo componía desde antes, yo hacía canciones antes de entrar a la escuela de música. Yo sabía que, que este, no, a lo mejor no sabía qué acordes eran, ni cómo se llamaban, ni nada, pero los tocaba, y siempre estaba como tratando de descubrir cosas y escuchando discos y discos. O sea, me encerraba de chiquillo, ponía los discos de Sergio Méndez, y agarraba la batería, y órale, ¿no? Y me encantaba el bossano, y me tocaba todas las canciones, ¿no? Y las oía, y es que yo las acompañaba y todo. Entonces, sí me interesaba como mucho, mucho esa parte. Cuando choqué con la guitarra clásica, no, hombre, pues, dije, esto es, esto es lo, esto es lo que yo quería. Me llevó a otro nivel de tocar. Entonces, entendí muchas cosas que no entendía, ¿no? Cuando tocaba, no, no, no profesionalmente, sino así de amateur. Entonces, ahí me di cuenta. O sea, ¿cosas técnicas o más cosas, cosas de ti, como de conocerte más y lo que te... No, no, cosas técnicas. O sea, en realidad, en realidad, creo que tengo una forma de componer. O sea, creo que tengo una forma de expresar lo que hago. Tiene un sello lo que hago. Bueno, eso dice la gente, yo no sé. Pero cuando oyen mis cosas, dicen como que sabemos que es tu estilo, que es tu onda, ¿no? Trato de diversificar lo más posible. O sea, de que mi material anterior no se parezca al nuevo y dentro del mismo nuevo encontrar otras piezas diferentes, ¿no? Pero, este... Sí, o sea, yo, el que se quiera dedicar al arte, que se dedique. Si eso te da de comer, pues, perfecto. Si no te da de comer, te puedes traumar porque a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa y no al arte. Pero si eres un verdadero artista, nunca lo vas a dejar, así te dé poco de comer. Entonces, de repente, sí, uno tiene que poner en la balanza, bueno, ¿yo qué quiero ser, no? O sea, ¿me quiero alimentar o qué quiero alimentar? ¿Mi cuerpo o el espíritu? Y todo el tiempo yo pienso que debe ser tu vocación, lo que tú quieres ser. O si amas realmente la música, la pintura, no sé, un arquitecto también me lo imagino, un escultor, un escritor, cualquiera que se quiera dedicar a esto, pues, antes que nada tienes que escribir y tienes que tocar. Si no te sientes hasta mal, o sea, sientes que no eres tú. O sea, sientes que alguien te abandonó, o sea, dices, híjole, no he tocado, ¿no? Yo no he hecho esto, no he hecho aquello. Y sí te puede, hay un peligro, ¿no? Cuando está en la parte a materia profesional, porque cuando empiezas a ganar dinero por lo que haces, de repente sí puede pasar, y es más, a mí me pasó y a muchos amigos les ha pasado, que le empiezas a dar más importancia al negocio que a tu verdadera vocación. Entonces, de repente, ya dejas de tocar como tocabas antes y te vuelves un músico como los que había en la corte, ¿no? Pues, ahora hágame un coral o hágame esto, hágame lo otro, y te vuelves como alguien que hace trabajo de ese estilo, ¿me entiendes? Pero eso no te va a dar. ¿Cómo poner límites que protegen esa como esencia creativa de los clientes que pueden querer como controlar la creatividad? ¿Cómo proteger y cómo poner límites que te permitan no perder clientes, pero sí respetar tu trabajo y comunicárselo a los demás? Parece algo retador, ¿no? Mira, en estos tiempos, si yo hubiera sido en este tiempo que ustedes están, la verdad hubiera sido el triple de difícil, o sea, realmente es muy difícil actualmente. Este, en el tiempo que yo empecé a hacer música para publicidad, pues había, ¿qué te diré?, cinco compositores. Y esos compositores eran gente muy importante, yo era como el trabo así, el que no sabía, y me fui metiendo con estos compositores, o sea, fui llamando la atención por lo que hacía. Pero había mucho respeto, o sea, si el músico decía, así va, ellos sí pensaban que estaban contratando un profesional. Actualmente, pues creen saber de todo, ¿no? De literatura, de música, de pintura, de todo. Y todos comentan así como si fueran unos expertos, ¿no? Me acuerdo, un director, que una vez un cliente se puso así, y se paró y le dijo, mira, el único que puede opinar objetivamente de la música es aquí Juan y yo, que soy el director, que es lo que le estoy pidiendo. Pero sinceramente no te quiero insultar, pero escucha lo que te vamos a presentar y no te limites, ¿no? No pienses en eso, ¿no? Claro, sí hay unas cosas que hay que hacer, o sea, a final de cuentas el cliente en publicidad quiere vender, quiere impactar, quiere hacer. Pero sí le tienes que vender la idea de que vas a impactar y puedes vender presentando algo novedoso, algo que no se ha escuchado, algo diferente. Porque si todos vamos a hacer lo mismo, pues no te vas a distinguir en el mercado ni nada. Entonces hay que como que trabajar esa parte con los clientes. Hay, generalmente si le explicas a los clientes, entiende. Yo muchas veces he estado trabado, pero generalmente si les explicas, entienden qué tienes que hacer, ¿no? Y como realmente es parte de tu ser, la fuerza con la que dices las cosas, la gente te hace caso. Porque no es de que yo sea un improvisado, que me hice ayer o... Yo creo que ahorita el problema es que nadie está preparado a fondo. Entonces eso es un problema. Entonces tus palabras, tu forma de convencerlo y todo, a lo mejor no llegan a donde deben de llegar, porque tú, ya desde ti, no tienes una base tan fuerte. ¿Entiendes? Entonces ahí se va a ganar. Ahí está gozo del respeto, ¿no? En parte de mi vida sí. Pero también fui ninguneado y me decían, no, oye, tu música parece chabelo. ¿Y qué es eso? Soy horrible. ¿Y qué por qué ya nos trajiste? Y sí, o sea, porque sí insultan, ¿me entiendes? Entonces sí, sí es difícil. Ahí preguntarte, ¿cómo en ese momento, de empezar a iniciar y arriesgarte a poner tu creatividad al escrutinio, ¿cómo manejabas eso? O sea, ¿sí te pegaba o sí se te resbalaba este tipo de insultos? No, sí te pegaba, sí te pegaba. Mira, yo al principio a mí me pedían una música y yo la hacía, ¿no? Ajá. Y para mí era perfecta, era el ideal y era lo que debía de ser. Yo la llevaba y me decían, no, hombre, está horrible, o sea, no funciona para nada. Y yo le digo, no, y me decían, mira, permítame, no es que esté horrible, pero no es lo que nosotros te pedimos. O sea, entender qué es lo que te piden y darles lo que te piden al nivel que tú se los puedes dar, ese es el problema. O sea, tú puedes hacer lo mejor, para ti puede estar perfecto, pero para el otro no. Porque tienes un poco que leerle la mente, ¿no? O sea, ¿qué tantas palabras puedes explicar que quieres de música que apenas van a componer? Exacto. Esa es una parte. Y otra parte es que la música es abstracta. O sea, hablamos de emociones, de sentimientos y eso. Entonces, tú puedes ser poco sensible. Y yo la sensibilidad que tengo es completamente diferente. Había un compositor, un amigo mío, que allá se murió, con la metámona de Eugenio Tuzén. Eugenio Tuzén le pedían una música y llegaba y decía, oye, Eugenio, pero es que no la sentimos con el poncho que debemos. Y le decía, el texto que me diste es lo que yo sentí y es lo que te estoy dando. Y le decía, ¿cómo, cómo? Sí, o sea, lo que tú escribiste es lo que a mí me comunicó para que yo hiciera esta música y es lo que te estoy entregando. ¿Cómo lo ves? No, pues mal. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a trabajar para que a veces escribes un mejor texto para la canción y luego una mejor canción. Órale. Y la gente se quedaba así como diciendo, pues este está loco, ¿me entiendes? Pero era de las gentes más respetadas. ¿Y por qué podía hacer eso Eugenio Tuzén? Porque podía hacer sinfonías, podía hacer, este, era un jazzista increíble. Y haciendo música para comerciales, pues era así. O sea, él hacía, una música de un producto fabuloso, de un producto de limpieza. Y todos nos leíamos porque decíamos, ¿cómo Eugenio Tuzén la eminencia musical hace este jiggle de fabuloso? Pero, pero, pero realmente tenía fuerza lo que hacía. Por eso, o sea, creo que, creo que lo que más nos falta ahorita es preparación y concentrarnos en un punto y atacar ese punto. O sea, yo nunca he dejado mi camino, o sea, siempre me he dedicado a lo mismo. Entonces, creo que eso es, eso es importante porque si andas brinque y brinque, de repente se te va toda la, la fuerza en hacer otros proyectos. no es experto en nada. Sí, no, pues está cañón porque sí, o sea, si de verdad crees en tu trabajo, pues vas a, y te preparas, pues de ahí viene que seas capaz de hablar con autoridad, aún con tus clientes, aún con las personas con las que quieres quedar bien. Exacto. Hablar con autoridad y esa autoridad, pues la palpa a la otra persona, sabe si, estás loco o sabes si, bueno, ok, pues sí, él es el experto. Esa es por una parte y lo que tú me preguntabas, yo llegaba y les presentaba y me decían que no, y que no, y que no, y que no, y que no, pero no una vez, ni dos, ni tres, sino 20, 15, 40 veces, o sea, chocaba contra la pared y neceando ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le haces para que ese necear no decaiga? Este, tienes que tener proyectos alternos en donde tú te sientas bien. O sea, yo dedico parte de mi día a hacer música que me gusta y que el único que la tiene que aprobar soy yo. ¿Me entiendes? O en hacer, o meterme en un proyecto X de un amigo o de algo que me gusta. Entonces, como que siempre tienes que tener algo, algo alterno ¿para qué? Pues para irte a curar ahí y luego regresas acá a los golpes, ¿me entiendes? O sea, como que te vas un rato ahí al spa musical, luego regresas ahí a pelearte con todo el mundo, ¿me entiendes? Porque te dicen cosas terribles, o sea, y luego no ven lo que tú ves, cómo apoyas determinadas cosas con la imagen y eso. Se los tienes que decir, mira, fíjate en esto, fíjate cómo este apoyo hace esto, fíjate cómo va a pasar esto. O sea, les tienes que describir, mucho cuáles son los valores de lo que estás presentando, porque la gente común y con él no se va a dar cuenta, ni tiene la obligación, ni tiene la obligación de darse cuenta, ni tiene educación musical, ni le importa, él es el gerente de marca, él tiene que saber de otras cosas, ¿me entiendes? y le toca juzgar producción, ¿no? Sería muy provechoso que las compañías tuvieran alguien de producción que se supiera. En Estados Unidos sí es así, por ejemplo, cuando me contrataban para Pepsi en Estados Unidos, llegaba Diane y Diane cantaba, había sido codos de Juan Gabriel, o sea, era una gringa aquí a toda, una gordita ahí y sí sabía de música, entonces cuando llegaba a las producciones sabía perfectamente qué pedir, sabía si el instrumento que oía era real o no era real, si lo habías grabado o no lo habías grabado, sabía de cómo iba el tiempo de la música, si había un error de ejecución, entonces con esa trabajabas, entonces claro, el resultado era otro, pero aquí trabajas con quién sabe quién, o sea, con alguien que ni sabe nada, entonces es un fracaso ahí, este, pues nos falta mucho eso en México, o sea, ser verdaderos profesionales de muchas cosas, cara, y falta eso, sí, ¿no? Sí, está difícil. Y cuéntanos, dentro de todos esos rechazos y dentro de todos esos balances y ir construyendo una trayectoria, cuéntanos los mejores, los mejores momentos, desde que desde que tienes memoria hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido así como estos estos puntos? Porque yo te lo pregunto porque yo también de repente cuando se me va la energía de algo o recibo como mucho trancaso de opiniones, de críticas o de juicios o lo que sea, de repente sí, mi lugar seguro es como regresar a estos momentos donde confirmé que era el camino correcto o donde sí tuve esa validación y ese feedback que me dijo que sí, entonces de repente como esos momentos son los que dicen no, 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 a ver, espérate, esto solamente es un bache. Tienes mucha razón en eso, o sea, sí, sí es muy bueno. Mira, yo al principio cuando salí de la escuela de música, todavía estudiaba y conocí a mi esposa y decidí casarme antes de terminar la carrera de música. ¿Por qué? ¿Por mucho amor? ¿Por qué? Porque, pues porque, sí, no sé, la verdad, porque yo ya me quería independizar, la verdad, porque ya me daba salirme de mi casa y eso y dedicarme a lo que yo quería, ¿no? Pero este, y a ella también, ella también como que quería ya libertad para su casa y todo, ¿no? Pero, el punto es este, que yo estando ahí, yo dije, bueno, pues algo voy a tener que trabajar. Yo daba clases de música a niños y eso, iba a sus casas y les daba clases de piano y de guitarra y todo. Y en el instituto donde empecé a aprender música con la maestra cubana, me empezaron a dar, a dar este, a dar oportunidad de entrar y dar clases y todo, y me volví alguien muy importante en esa academia. Entonces, yo me hacía que iba a tocar clásico y que me iba a dedicar a la academia y ya, ¿no? un día, un hermano me dijo este, a ver tú, que este, eres músico, porque, él es publicista, pero, ¿por qué no haces un jingle, no? Entonces, sí, claro, lo hice, me pagaron, y dije, ah, pues está más paro este, ¿no? Entonces, ese, el primer jingle que hice que realmente con él fue uno que hice para Memín Pingüín, la revista esta de cuento, este, en los ochentas, fue eso, y, pues me fue, me fue bien, ¿no? Pero, no me daba lo suficiente como para vivir, tenía que seguir dando clases y, de repente, me contrataba, porque el único que me contrataba era él, nadie más me conocía. Ya después, la gente que estaba en esta agencia se fue yendo a otras agencias y me llamaron de otras agencias, pero yo creo que el primer trabajo importante que hice y que gané dinero realmente y dije, a esto me puedo dedicar, fue uno que llegó de Seguros de México y me dijeron, este, ¿tú puedes hacer una orquesta? Sí, claro, una orquesta sinfónica, sí. Este, ¿nos puedes hacer los rasgos? Sí, claro, yo estudié eso, sí, sí, lo sé hacer. Entonces, me pidieron eso y empecé a trabajar. ¿Pero cómo implica hacer una orquesta? O sea, ¿cómo? Porque, bueno, el triste es que una cosa es ser ejecutante, músico, y otra es conocer la instrumentación, que es conocer todos los instrumentos de la orquesta, escribir para todos los instrumentos de la orquesta y hacer una composición orquestal. entonces ellos querían algo muy grande porque era para seguros de México, una, la asegurada de Bancomer, así más importante, y que había un, además estaba chistoso porque el, el eslogan era la solución somos todos, se parecía como de gobierno, así una cosa, la solución somos todos. Y yo le decía al creativo, oye, ¿de dónde sacaste esa cosa, ese eslogan? Y dice, pues es que, mírate, yo tenía que presentar al día siguiente y este, y me detuvieron en la policía porque me detuvieron, me llevaron a la delegación porque cometí una infracción. Y me, en ese entonces te llevaban y te llevaban ahí a la delegación y no sé qué. Entonces, ya estando ahí, yo le dije al policía, oiga, no, la solución somos todos, Poli, o sea, cálmese, no voy a ganar. Le salió del corazón. Sí, entonces me quedé con eso y al día siguiente tenía la presentación y dije, bueno, también puede ser una frase como esta y les encantó a, les encantó y de ahí ya generé todo una, una estrategia, una idea y todo. Órale. Y entonces, bueno, yo hice eso y en esa época a mí me pagaron seis mil pesos, que era una fortuna, eran como, o sea, con los viejos pesos eran seis millones de pesos, o sea, era, o sea, ya ves que Salinas le quitó tres ceros a, entonces eran seis millones, entonces, seis mil pesos era todo, ¿me entiendes? Entonces yo dije, órale, qué padre que me pagaron tanto dinero, entonces, ¿qué puede pagar? ¿Precio a eso? O sea, porque tú dijiste cuánto valía o ellos te dijeron cuánto era el precio? ¿Presupuesto o cómo salió? Ellos me dijeron cuánto había de presupuesto y yo me quedé así y como era orquesta, como era un primer trabajo importante, o sea, no con un grupo ni nada, sino necesitabas dinero para poder producir, entonces pues yo lo escribí y un amigo escribió, yo escribí el tema, escribí dos arreglos, otro amigo escribió otros dos arreglos. ¿Y esta composición se llamaba así? O sea, ¿la solución somos todos? O sea, es de Seguros de México, igual, igual lo puedes, este, pues no sé si está arriba en YouTube, pero voy a, puedo subir un, un reel o si no lo pasas, yo lo meto, lo meto en este. ok, claro que sí. Un clip, así como de, de esto estamos hablando, ¿no? Ah, ok, lo puedes oír ahí, se puede oír la música y todo mientras estamos platicando. Ok. Y está muy, está muy padre, este, esa producción, o sea, fue una gran producción y ahí yo me di cuenta que yo me podía, si yo le dedicaba más tiempo, podía hacer un negocio y todo esto, entonces yo dije, yo ya me voy a dedicar a este negocio, voy a dedicar todo mi tiempo a eso, renuncié un poco a mis clases. Oye, oye, tengo otra pregunta, a ver, entonces seis millones de pesos, ¿qué, que primero, qué se sintió que fuera como el, como este trabajo gordo y luego, ¿cuáles fueron como lo primero, o sea, lo que hiciste en tu vida, en tu familia o como, como, como este gran triunfo impactó tu vida familiar o qué pasó? Mira, yo, yo tenía, este, una frase y las que yo teniendo que, o sea, cuando teníamos dinero nos paseábamos, pero cuando no había dinero decía, pues ahora sí nos toca parque, muchachos, ellos para que nos cobran y entonces nos vamos todos al parque, entonces este, y si había dinero, pues bueno, si salíamos al teatro, al cine, a cenar y todo, ¿no? Pero si no había dinero, entonces yo decía, no, pues este, pues ahora sí vamos a poder pasear o tomar unas vacaciones o hacer algo para que gané este dinero, ¿no? Todo, el dinero, el dinero tiene para mí el valor para la familia, siempre ha sido así, no ha sido un dinero para, para, es más, yo empecé a comprar muchos instrumentos ya en esta última, en los últimos 15 años de carrera, o sea, llevo más de 30 años de carrera, pero en los últimos 15 dije, bueno, como que no compro muchos instrumentos, voy a comprar más, ¿no? Y antes como que con poquitos instrumentos me manejaba, ¿no? Y, este, compraba consolas, eso sí, micrófonos y eso, pero instrumentos, instrumentos, más guitarras, otro piano, este, eso no, no compraba tanto y ahora último, después ya me dije, no, yo sí voy a comprar porque me quiero especializar más, ¿no? Porque hubo un bache de repente en mi, en mi carrera y tuve que replantearme algunas cosas, ¿no? Pero, este... Yo quiero saber de ese bache también. Pero bueno, ese fue el principio, o sea, hice muchas cosas, me conocí mucha gente y la gente me conocía por eso que era capaz de hacer grandes producciones y por eso me contrataban mucho. y me pagaban buen dinero porque, o sea, no es lo mismo hacer un jingle con tu guitarrita que hacer una canción con orquesta. Entonces, eso lo veían así, no, esto cuesta dinero, hay que, esto es más difícil, ¿no? Sí, claro, cualquiera, todo mundo se apantalla, yo estoy muy aparentada. Sí, entonces estaba bien, la verdad, estaba muy... Pero, este... Eso, eso me abrió muchas puertas, esa producción me permitió... Es muy importante, tú lo sabes, tener un reel, ¿no? Tener que, a ver, ¿qué has trabajado? Pues esto, esto, esto. Y mientras más fuerte sea tu reel, pues más fácil te contrata, ¿no? Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a rankear para que cada vez más personas nos escuchen. Te tengo increíbles noticias. Primero que nada, quiero aclarar un punto. Seguramente ya sabes que Epic Heart es un curso que estuve lanzando por segunda vez a inicios de este mes. Epic Heart es un curso especial para ayudarte a superar una pérdida amorosa fuerte. Es un curso para ayudarte a sanar un corazón roto después del duelo de una separación, un divorcio o un rompimiento de una relación que haya sido muy importante en tu vida. Lo que mucha gente no sabe es que Epic Heart es el primero de una serie de cuatro cursos. La serie completa se llama Epic Love. El primer curso es Epic Heart, el que ya conoces, y el segundo curso se llama Epic Self. La diferencia de Epic Self y Epic Heart es que Epic Heart es para alguien que está dolido y que todavía está teniendo problemas para superar la pérdida amorosa o superar a su ex. pero Epic Self es un curso para personas que quizá sí pasaron por un rompimiento pero ese rompimiento ya está superado, que quizá nunca han tenido pareja o que quizá están listos para tener una pareja desde hace ya tiempo pero por alguna razón no encuentran a la persona que puedan amar y que realmente les corresponda para poder desarrollar una relación de amor consciente y vivir una vida en amor romántico, en amor de pareja. Entonces Epic Self se basa en la premisa de que a partir de que tú realmente conectes espiritualmente, conectes con tu esencia, sepas lo que quieres, comprendas el poder de tu mente y el poder de tus emociones, puedes alinearte de tal manera que puedas manifestar a una persona que esté alineada contigo, una persona que quiera lo mismo que tú, que vaya hacia el mismo lugar y que puedas amar y te corresponda. Créeme, esto se puede, yo lo enseño en Epic Self, yo misma he pasado por ahí, por ese proceso y este curso me emociona increíble porque fielmente creo que nosotros fuimos hechos para compartir nuestra vida y la posibilidad de compartir nuestra vida en pareja es uno de los grandes regalos que Dios nos da, poder conectar a nivel íntimo con otra persona que nos vea, que tengamos esa transparencia y ese espacio para ser vulnerables con una persona que nos ama y que nos acepta tal cual somos. Pero, si es súper importante que sepas que solamente vas a poder desarrollar una relación consciente donde te sientas cómodo tal cual eres si tú aprendes amarte, aceptarte y conoces cómo desarrollar merecimiento y efectivamente esto va a retar mucha conexión interior, muchas heridas que hay que sanar, complejos que hay que superar, inseguridades a las que hay que perderles el miedo para a partir de ahí subir tu frecuencia vibratoria de merecimiento y alinearte con una persona con la que puedas realmente encontrar esa camaradería, ese equipo, esa persona con quien podrás estar en las buenas y en las malas. Entonces bueno, Epic Self es el curso número dos de la serie Epic Love, es el curso que le sigue a Epic Heart y bueno, pues ahorita te puedes registrar, solo tienes que ir a mi página web en esterituralde.com diagonal Epic Self y si te registras te va a llegar un audio increíble que hice especialmente para gente que esté interesada en esto, gente que esté soltera pero que quiera encontrar amor de pareja y tener una relación consciente y para toda la vida y ese audio se llama ¿Cómo crear amor y conexión sin reservas? Este audio de verdad es súper especial para personas que quizá nunca han tenido una relación formal o personas que están batallando con cómo volver a abrir su corazón después de haber tenido una relación que fue monumental en tu vida o personas que ya llevan tiempo estando súper listos y listas para enamorarse pero como que no encuentran a una persona con quien puedan hacer ese match no encuentran alguien con quien sientan esa alineación para que realmente sea un amor que pueda florecer entonces bueno ese audio te va a explicar todo eso a detalle y quiero que sepas que el lunes 25 de febrero del 2019 a las 8 de la noche voy a dar una clase en vivo donde voy a hablar de este tema cómo manifestar amor qué significa qué implica cómo se hace y cómo se siente ok si por alguna razón tú estás escuchando este episodio y la masterclass en vivo ya pasó no te preocupes porque evidentemente vas a recibir la grabación cuando te suscribas a este curso sigamos con el episodio cualquier duda que tengas ya sabes que me puedes preguntar directamente o simplemente ve a la página web en esterituralde.com diagonal epic love vas a encontrar la información de la serie de los cuatro cursos o en epic self vas a encontrar la información puntual de este curso que está por abrir sus registros ¿sale? gracias bye como que ya te creen ¿no? haya manejado tales marcas ha hecho ah sí pues esta sí este se puede se puede hacer mi producción ¿no? entonces este la verdad gocé de eso y de repente me vino la idea de de hacer un gran estudio primero con un con un ingeniero que se llama Juan Manuel Aceves está en Nueva York él trabaja ahora en Nueva York y este y vamos a nos asociamos ¿no? yo siempre trabajé al lado con un ingeniero entonces con él me entendía muy bien y yo lo conocí llegando a una producción antes se alquilaban los estudios ahora como que cada quien tiene su estudio pero antes ibas a los estudios grandes a hacer producciones y no había la facilidad como ahora que tienes todos los instrumentos virtuales y todo sino querías una batería tenías que escribirle al baterista querías unos chelos le tenías que escribir al chelo y grabarlo ¿me entiendes? no es no es de que ahora este tenemos samplers y podemos hacer muchas cosas ¿no? entonces en ese entonces si era así y yo llegué al estudio y le dije este este ¿a qué hora llega el ingeniero? le dije a este muchacho y me dice pues soy yo le digo ¿cómo que eres tú? y le digo si tú tienes como 15 años sí tengo 15 años le digo ¿cómo vas a hacer tú el estudio? o sea ¿no me están tomando en serio? ¿por qué te mandaron a ti para? es que yo yo ya fui a Estados Unidos estudié ingeniería de grabación y regresé aquí y y sé 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 grabar y eso y le digo bueno pues si tú eres ingeniería pues vamos a trabajar ¿no? entonces este pues trabajamos yo dije órale pues este chavito sí trae la pila puesta ¿no? y era era espectacular Juan Manuel era una gente muy dedicada y todo y es hijo del maestro Aceves que es un escultor muy importante entonces como que la ven artística y todo pues se le daba y todo muy bien hizo muy bien su trabajo entonces hice muchas cosas con él él me grabó esta producción grandota mi primera producción grandota yo ya lo había conocido de un jingle ahí mugroso que hice antes pero ya cuando me llegó la gran oportunidad le dije no pues vente Juan Manuel tú me lo grabas y ya me lo grabó y quedamos quedó muy padre y quedó todo muy bien y este y me asocié primero con él para poner un estudio en casa de mis papás compramos equipo y ya pues el primer estudio realmente importante que tuvimos y trabajamos trabajábamos muy bien él trabajaba era era un poco loco porque se le ocurrieran cosas muy raras o sea cuando no había el 5.1 él quería hacer el 5.1 quería mezclar el 5.1 le digo oye pero pues nadie tiene 5.1 ¿cómo crees? no pero vamos intentándolo y vamos haciéndolo era un un agente de avanzada el tipo ¿me entiendes? o sea siempre pensando hacia adelante ¿vale? espíritu innovador ¿no? sí 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 pero todo el tiempo y este muy bueno ese cuate y me asocié con él pero pues este pues lo agarró la roga y y empezó a deshacer su vida un poco entonces este yo creo que pues se le ocurrió tantas cosas ¿vale? estoy viendo los beneficios primero sí no sí creo que se puso un poco o sea se le pasó la mano y se consiguió una novia de Nueva York se fue allá con ella y le dije mira pues bye mano pero yo voy a seguir mi camino acá de los yigles yo no él quería que me fuera a producir discos con él yo dije no yo tengo a mi familia mis hijos ¿cómo crees que me voy a salir corriendo? no no pues hasta luego y ahí ya entró otro ingeniero y luego con ese ingeniero nuevo más adelante me asocié y hicimos un estudio todavía más grande y todo y teníamos mucho trabajo y todo bueno fueron muy buenas épocas la verdad muchísimo trabajo hacíamos música para para muchísimas agencias y teníamos terminábamos uno empezamos el otro y el que sigue y el que sigue una época muy muy padre oye cuéntanos de cuándo fue este este bache profesional ah pues mira íbamos todos muy bien pero yo yo cometí un error porque al principio yo vigilaba un poco los dineros del negocio pero me fastidié y dije ay no ya hasta la goma yo ya no quiero ver nada entonces lo empecé a delegar y perdí conciencia del bueno nunca la he tenido la conciencia del dinero nunca la he tenido o sea si me dices ay Juan que que bien proyectas todo no es cierto nunca la he tenido pero pero este ahí como que lo solté y este y y gasté más de lo que producía empecé a gastar más dinero de lo que estaba produciendo entonces el balance se fue rompiendo y yo mismo provoqué una situación pues difícil del negocio en donde pues ya el negocio lo endeudé por por una falta de cuidado por una falta de no de no cuidar del gasto y este pero eso eso no era malo eso los problemas económicos van y vienen a veces estás abajo estás arriba pero empecé a perder por la gran cantidad de trabajo también este las ganas de hacer cosas yo de hacer mis propios proyectos esta parte que te decía del spa ¿no? de hacer un proyecto o sea lo abandoné me dedicaba a hacer pura música para publicidad y producción para publicidad y todo y lo abandoné o sea me fui por la cómoda y lo abandoné y me empecé a sentir muy mal porque de repente hasta mi ingeniero pensaba que yo no era tan bueno y como como compositor y músico y quería competir conmigo entonces le digo oye tú estás como a años luz de mí o sea no es de no te quiero insultar pero la verdad no 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 haces las cosas como músico profesional ¿no? o sea si tienes idea pero si te falta muchísimo entonces empezaron a criticar mi trabajo entonces ya de repente yo perdí mi identidad perdí lo que era y y que si lo hacía bien si lo hacía mal si realmente era capaz o no era capaz empezaron a entrar muchas dudas ¿no? entonces este de repente le dije mira ¿sabes qué? ¿por qué no nos separamos? o sea tú tú quieres tu negocio tú quieres tus cosas yo voy a rehacer esto llegaron amigos que me ofrecieron apoyo y todo los tomé a estos amigos que me fue muy mal también con estos amigos al principio con uno de ellos otro ingeniero porque ese si si yo era loco este ingeniero sí de plano era de otro planeta ¿no? era un cuate muy buena persona pero sí sí muy loco ¿no? y y este entonces pues ya me desuní de eso y me costó mucho trabajo entonces de repente manejaba yo a alta velocidad muy mal o sea me encontraba mal en mi forma de manejarme ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estabas como desquitándote de estar inquieto por dentro? sí como un poco desesperado como con ganas de hacer otras cosas o sea perdí el estudio mira un músico nunca debe de perder estar estudiando todo el tiempo tienes que estar estudiando agarrar otro proyecto un género musical que no conozcas bien siempre un artista tiene que estar explorándose con el estimulado ¿no? estimulado sí buscando nuevas cosas siempre siempre cuando dejas de hacer eso y te y te sientes cómodamente porque pues eres un agente de éxito y el trabajo te llega solo este ahí uno se puede perder pero seriamente y yo de repente agarré el coche y me di y me yo no tuve la culpa salió un coche en el vuelo me di un guamazo y desalice mi carro y yo dije no pero tengo que pensar bien las cosas ¿no? porque este tengo que tengo que retomar bien las cosas ¿no? y empecé a hacer cosas empecé a tocar yo no tocaba yo tocaba la guitarra clásica pero la guitarra eléctrica no la tocaba o sea sí sabía cómo tocarle todo pero no era un verdadero profesional la guitarra eléctrica me puse a estudiar me puse a hacer este repertorio y actualmente toco la guitarra eléctrica la guitarra de jazz la guitarra clásica cualquier tipo de guitarra yo la ya ya la puedo enfrentar pero me puse a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y eso me ayudó mucho a salir para adelante y a y a volver a retomar mi creatividad y y empezar desde abajo a construir ¿esto cuándo fue? eso fue en el 2005 en el 2005 que me separé 2006 fue un año terrible 2007 empecé medio a salir 2008 bien 2009 brillante 2010 brillante 11 12 y este y actualmente estamos viviendo una crisis que esa crisis no es mía ni yo la creo sino es una crisis de de la oferta y la demanda que sí ya se volvió se está volviendo inmanejable o sea ya tienen los presupuestos ya se fueron a la al bote de la basura o sea la gente ya no le está dando el valor a la producción que se debe de dar ¿por qué crees que eso sea? porque hay mucha más gente bajando los precios para quedarse con los proyectos ¿qué crees que esté causando esta desvalorización de la industria de la música? hay yo pienso que es de las dos partes o sea la gente que te contrata está mucho menos preparada pero mucho menos es menos sensible vivimos en un lugar de violencia y de que nos hemos vuelto unos insensibles o sea tú ves las películas de los años 70 y todo y ves la violencia que se manejaba y dices ok ves ahora y bueno nada nos escandaliza ¿no? por ejemplo ahorita que salieron los trailers con no sé cuántos muertos dentro y que nosotros lo vemos ay qué barbaridad y ya es algo terriblemente entonces esa sensibilidad pues ya se perdió y esa sensibilidad le ha dado un poco de traste también a las personas ¿a qué es más difícil convencerlas? todos traemos un caparazón de no me vayas a hacer nada no me vayas a lastimar nadie acepta una crítica si alguien critica a alguien ay no pues ya ahora resulta ser que soy un menso y no entonces eso no debe de ser o sea uno tiene que aceptar la crítica uno tiene que que ser más abierto y todo entonces eso eso se ha perdido entonces actualmente pues la gente que califique el trabajo y la gente que lo hace somos menos sensibles menos educados más este con una ambición del dinero o sea ya todo se ha vuelto a que tengo que triunfar a que tengo que ser este ganador y y que tengo que ser nadie piensa pues tengo que ser buena persona todos los días de mi vida ni 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 si alguien tengo que ayudar a quien voy a ayudar y nadie se ayuda a nadie es un problema o sea y esa parte de falta de sensibilidad está muy muy fuerte entiendes o sea aunque fuera good stock o lo que fuera en los años 60 y 70 y eso pues como que teníamos una conciencia de de que es tu hermano hay que ayudar a fulano hay que hacer esto o él es buena persona ¿no? y y actualmente no actualmente con la violencia que vivimos vemos uno que no compagina con nuestra moda de ver a las personas pues ya lo estamos tachando de de algo en que no es entonces eso está ya totalmente fuera de control y muchos están fuera de entonces yo creo que estamos viviendo una crisis de valores de identidad y y eso le ha dado el traste a los negocios obviamente porque para ven para convencer a alguien para que le des el tiempo a un proyecto este cree que le estás viendo la cara que le estás cobrando de más no sé o sea la gente dejó de confiar en la gente y de y además este estás estudiando y ya quiere ya quiere la escuela que trabajes y que vaya uno a dar conferencias en donde le diga a la gente muchachos se tienen que preparar porque la vida está muy difícil no no les tienes que ir a decir eso les tienes que ir a decir muchachos mi experiencia es esta yo les aconsejo que hagan su trabajo de esta manera no a estarlos este presionando de que van a salir a morirse de hambre entonces sinceramente y todos están así entonces cuando alguien de estos muchachos llega y toma el poder y se vuelve el director de marketing de una compañía importante se cree el hijo de los dioses y cree que él es él tiene la verdad y que los demás son unos tarados y no es cierto él a lo mejor por relaciones porque llegó en el momento este indicado por suerte o por gracias a Dios pues está ahí y pero eso no lo consideran ellos se consideran superiores y claro empiezan a decir cada cosa que dices espera un tantito y empiezan a pensar no porque voy a pagar tanto vamos a pagar tanto porque la empresa tiene que ser fuerte y tiene que mantenerse y mantener sus ganancias y mantener todo y se olvidan completamente del ser humano entonces la verdad es por eso que ahorita siento que estamos muy mal en eso deberíamos de de mirar hacia volvernos más humanistas más más sensibles más este oye ver a las personas me parece así que es un punto súper importante y porque aparte ahorita tú nos estás diciendo cómo cómo ves que esto como que impacta los negocios pero en realidad pues si viene desde una forma de pensar no yo surjo estudio pienso esto veo esto y entonces empieza a impactar mi vida mi forma de trabajar mi forma de tratar a los demás pero de todos modos eso empieza a afectar la forma en la que me trato yo mismo no es el director de mar que tengo ese tal de repente empiezan son las mismas personas que batallan con muchos temas de estrés con temas como de no asentar estas pues relaciones fraternas duraderas ya sea amistades pareja familia todas estas cosas que van súper ligadas con nuestros principios lo que consideramos importante a lo que le damos valor etcétera entonces quisiera saber en tu opinión por ejemplo una persona que nos pueda estar escuchando que tiene un trabajo lo ejecuta pero de todos modos tiene esta sensación de vacíos vacíos ya sea de pareja ya sea de amor propio de esta autoestima de saber quién eres y y también fraterna ¿no? esta gente gente que muchas veces no encaja perfectamente bien en ningún círculo social que siente vacíos que no los puede ni siquiera como verbalizar y sí creo que todo esto viene por el tema de nuestra sensibilidad ¿cómo? ¿qué podría alguien que nos esté escuchando empezar a cuestionarse para empezar un poco como a mirar hacia adentro y empezar un poco a quitar todas esas como como lo que decías como este caparazón ¿no? de me tengo que proteger porque no encajo porque no me sensibilizo porque no sé cómo hacerlo entonces en tu opinión ¿qué cuestionamientos podríamos empezar a hacernos para poder retomar esta humanización esta esta sensibilidad con la que nos tratamos a nosotros mismos y con la que hacemos todo desde nuestro trabajo tratar a los demás ser parte de una familia ser parte de una comunidad sí pues mira yo creo sigo creyendo que el éxito está ligado a esta forma de pensar o sea yo sí yo sí pienso que yo he visto mucha gente así como que dices este cuate pues es como como un alien ¿no? este cliente ¿no? es un mouse y este y y y de repente lo ves en su vida normal y es un papá súper amoroso y y ya fuera del del trabajo es muy amable y educado pero en en el trabajo es como muy exigente y y y pone las cosas en su lugar yo conozco a varios así conozco a gente de alto nivel que lo ve yo lo ve en la faceta pues de su vida normal y y todo el mundo me cuenta y luego lo oigo hablar por teléfono a su gente digo ay es el mismo cuate o qué onda ¿no? y y la verdad es que este si él de repente yo los entiendo porque yo digo bueno si él se portara tan amable como se porta conmigo y con su familia y con la gente que lo rodea este a lo mejor la otra gente le pierde el respeto o sea no sé pero es que entonces es como la la idea de que hay que infundir miedo para entonces tener respeto pues mira este no es que infundas miedo pero si hay que infundir autoridad o sea si hay que decir las cosas son así este es el número uno este es el número dos este es el número tres y yo te recomiendo que así lo hagamos porque si no no vamos a llegar a donde tenemos que llegar yo si creo en eso yo si creo en la disciplina en la disciplina diaria la disciplina de tus ideas ¿me entiendes? y creo que el problema actual es este que creen que cuando uno se disciplina este ah ya no eres buena onda ah ya no eres muy humano ah ya no eres gente a todo dar como yo te conocía ¿no? o sea si hay que tratar a las gentes con respeto no hay que insultarlas nunca ni ni hablar de forma despectiva del trabajo ni nada pero si tenemos que exigir ¿no? yo por ejemplo yo era un payaso te lo digo o sea yo llegaba un violinista y a ver toma uno ok oye quiero que hagas esto el otro con la parte dos lo volvió a hacer mal tres lo volvió a hacer mal le digo muchas gracias hasta luego y le hablaba a otro y yo y todo el mundo me dice oye pues que que te pasa es un insensible no le digo es que hay que hacer las cosas bien y en las escuelas ya no se hace así yo voy a las evaluaciones finales de las escuelas presentan unas porquerías de trabajo al final y yo le digo oye esta es una porquería o sea no está bueno entonces sinceramente como podemos este como te voy a evaluar te tengo que reprobar o o que hago no y y creo que eso es lo que está faltando está faltando disciplina y ser buena persona pero puedes ser buena persona este no no porque te vuelvas un un ogro en el trabajo o sea hay gentes que pueden manejar el ser buena muy muy amables y y caer bien pero 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 hay gente hay gente que que requiere de de poner otra careta para poner hacer eso y ahorita ese ese balance que debe de haber entre el profesionalismo y este trátame bien y vamos todo es amor y paz este yo estoy de acuerdo o sea yo yo por ejemplo oigo que que dicen que sale el presidente electo y nos dice amor y paz yo digo sí pero hay que exigir y hay que hacer las cosas que tienen que hacer y si se hacen así pues ok pero si no pues cuidado porque nomás le estamos ahí tratando de dar por su lado a las personas y a lo mejor es el más famoso todo mundo te quiere todo mundo te saluda pero te vuelves el más ineficiente del planeta ¿no? sí esa es parte y otra parte hay gente que que tú dices bueno es así porque tiene traumas porque tú dices no no se ha desarrollado no es no es una persona feliz y llega aquí echarme todos sus traumas en el trabajo que es lo que más o menos entendí en tu planteamiento pues sí te puedes chocar con estas gentes amargadas ¿no? pero estas gentes amargadas esas las gentes que yo yo personalmente les pongo más cuidado yo les pongo más cuidado para poderlos entender y yo tratarles de dar algo que ellos estén buscando para que ellos se sientan bien conmigo eso me ha resultado muy bien en los negocios ¿eh? o sea yo he chocado con gente que dice no nadie la entiende por favor Lino habla con ella porque había una señora de Casa Cuervo que quería un tema para discoteca y no sé qué bueno nadie la podía hacer entender le digo oye ¿por qué no la dejan venir al estudio? y yo platico con ella entonces llegó ella claro mi ingeniero era súper guapo ¿no? entonces le digo tú vístete bien tú que te vean que te vean bien y todo entonces ya llegó la clienta y todo bueno la tratamos muy bien muy amablemente y nos pedía una cosa y la hacíamos y nos pedía otra y la hacíamos y sabíamos que lo que estaba pidiendo no era muy coherente pero le tratamos de dar gusto entonces le dije mira te voy a sugerir lo que yo veo a ver si te parece entonces ella ya me escuchó ¿me entiendes? ya me pudo escuchar pero me costó un trabajo y así muchas personas ¿me entiendes? así muchas personas ya entendí que no me tengo que pelear con la gente no tengo que a fuerzas hacerlas entender de mi punto de vista sino tengo primero que conectar con ellos y ya la gente se olvida de eso la gente cree que porque tiene un puesto no tiene que conectar conmigo pues claro que tienes que conectar conmigo ¿tú me quieres sacar mi mejor música? pues trátame bien y yo te trato bien porque si no ¿cómo? entonces la raíz del éxito es ese la raíz del éxito es tratarse bien ser buena persona entender al otro tener paciencia eso es la raíz del éxito porque si no por eso seguimos así nosotros queremos un éxito inmediato creemos creemos que porque nos ponen el título de director de marketing o el título de director de marca o el título de empresario exitoso o el título ya eso es suficiente para tratar mal a todo mundo y no es cierto tiene que ver con ser congruentes si poner límites de respeto y límites profesionales pero pero si hay que ser congruentes ¿no? si 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 definitivo totalmente de acuerdo contigo oye y por ejemplo aquí en esta parte de ser buenas personas y tal ¿qué pasa? por ejemplo bueno bueno más bien nos hablabas de que hay que conectar ¿no? simplemente para llegar a un acuerdo para entendernos hay que conectar ¿qué opinas tú de también el hecho de que individualmente antes de conectar con los demás el tema de una conexión espiritual y te pregunto porque también veo o sea en tu cuestionario leí que parte de tu ritual mañanero viene la parte de conectar con Dios pues mira yo creo que que he sido beneficiado desde chiquito porque me tocó la música o sea yo sí yo sí pensé yo sí le di un valor a la música como si como si me diera la oportunidad de desarrollarme en algo que me gustaba mucho entonces desde ahí yo me vi privilegiado mi familia era muy religiosa o sea yo yo no soy religioso yo no profeso una una religión como tal de ir ritos de iglesia y todo esto este es más como pero pero sí tengo un conocimiento profundo de actualmente sí leo diariamente la Biblia y veo y y ya le entiendo a muchas cosas y las puedo incorporar pero porque un amigo me enseñó más o menos cómo y empecé a ver otras cosas pero esa búsqueda espiritual la he tenido desde chamaco o sea siempre desde chamaco he estado tratando de buscar una conexión con Dios nunca no es una cosa de que yo me haya inventado ahora o porque me va mal ahora voy a rezar no sé qué es más yo estaba en contra de eso yo 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 estudié en la escuela de monjas en esta de padres y llamaban a mis papás porque yo me les ponía el brinco a todos y los cuestionaba y le decía le decía a los padres oigan a ver a ver explíquenme por qué ustedes hablan de 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 tener una una vida humilde y tienen ese tipo de templos en donde diablos dice que hay que hacer estos templos en qué parte de la biblia esto explícame que hay que hacer un templo de esta magnitud y que hay que ponerlo así y que ahí todos vamos a y y y y un padre que era realmente el resto me dijo lindo tienes razón pero no es que todos los padres seamos males hay padres que somos buenos le digo eso sí no me cabe la menor duda le digo usted es una muy buena persona pero pero le digo sinceramente tienen una serie de conceptos y de ideas y han distorsionado una serie de cosas que yo no estoy de acuerdo o sea entonces esta búsqueda de 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 dios es muy importante y porque yo no creo en realidad vamos a suponer que eres exitoso en tu vida que tienes una gran familia que te casas con la gente que siempre ha soñado y y y este que tienes éxito y dinero llegas y te mueres bravo bravo que gran vida eso que o sea si esa es la vida vale gorgo si esa es la vida es tener éxito en esta vida pues entonces este sinceramente o dios es muy injusto porque más del noventa y tantos por ciento de la población no es feliz y solamente algunos podemos ambicionar esa felicidad o qué es lo que está pasando me entienden entonces yo sinceramente creo que hay otra cosa que no la vemos que tenemos conciencia de que ahí está pero no la hemos desarrollado y esa búsqueda la he hecho desde chiquito o sea siempre toda la vida o sea siempre he estado pensando o sea yo no acepto ni la muerte ni me interesa aceptar la muerte ni ni nada de esto o sea yo sinceramente siento que si somos algo más que lo que somos entonces si tienes ese tipo de valores pues yo creo que puedes enfrentar otras cosas ¿me entiendes? pero si no los tienes entonces pues olvídate puede ser que que este que te rápidamente te te vas a desanimar en esta vida ¿no? o sea te puede acabar en dos segundos en dos segundos ¿no? y pensar que que este que todo es aquí ¿no? o que tener éxito aquí eso es lo importante y no realmente no es que tengas éxito no tengas éxito es hacer lo lo debido lo conveniente más de la medida y mantenerlo porque el problema es ese que te olvidas ¿no? en esta etapa de mi vida que me dediqué a la profesional me olvidé completamente de este tipo de valores y por eso me fue tan mal o sea empecé a a pensar de una manera inadecuada ahorita yo me siento bien me siento tranquilo siento que no no pasa nada o sea o sea no puede ser que no tengas el éxito que quieres o o la riqueza que que ambiciona a alguien o algo así pero la verdad ahí no está el verdadero valor de ser una persona íntegra y y y tener contacto con otros valores es lo más importante o sea está antes que todo o sea eso de amar a Dios ante todas las cosas es literal no es una cosa no es una cosa de 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 a ver si lo cumples o no lo cumples es literal eso es lo que nos forja eso es lo que te hace y y si tú crees que Dios es una persona arriba de barbita diciendo ah este está bien este está mal pues entonces no hables conmigo porque yo no creo que Dios sea ese una persona ¿me entiendes? creo que es algo más que es lo que nosotros somos y que es totalmente espiritual no es en nada material entonces eso es muy eso es básico y en el día a día hay algo que hagas o algún check in algo que hagas que te recuerde esto para que no es que y te lo pregunto yo o sea comparto todo lo que estás diciendo y generalmente o sea si trato como de meterle como intención ¿no? a esta conexión porque si no como dices de repente se nos puede ir se nos va el avión y de repente estamos en una mala racha y es cuando nos damos cuenta que hay algo que estamos descuidando y es esta conexión donde fluye la creatividad y donde fluye el sentirnos merecedores y donde surge esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que entonces pese a las circunstancias nos encontramos bien y serenos y centrados y podemos seguir adelante pues mira diariamente la obligación es leer y pensar en en la parte espiritual diariamente y hacer este ejercicio diario te obliga a a salir pues un poco más fortalecido para todo lo que nos sucede durante el día y este pero es más y no lo haces como obligación hay una parte hay una parte o sea es igual que el éxito o sea de repente tú dices ay como que estoy enrachado como que hice este proyecto y me lo aprobaron hice este otro proyecto y me lo aprobaron y como que estoy enrachado como que estoy bien voy muy bien y de repente tú crees que esa forma de que te están enrachando que se están acomodando los dados tú lo estás haciendo yo siempre he creído que lo que a veces estás y a veces no estás entonces o sea no quiero hablar mucho de la Biblia ni eso pero la verdad si hay una parte en donde dices es que fulano estaba con Dios y sultano estaba con Dios o sea estás en ese momento o sea como que las cosas se sincronizan ¿me entiendes? ahora y no es de que tú le estés buscando o sea lo tienes que mantener es una disciplina es como hacer escalas es como tocar ¿me entiendes? o sea yo dejo de tocar una semana y olvídate pues pierdes muchísimo tienes que estar tocando siempre tienes que mover tus deditos y quieres mejorar tu lectura pues trata de leer diario música quieres mejorar esto es igual es idéntico idéntico entonces eso yo yo le recomiendo a la gente que crea lo que crea o como crea o si siente que pues que si le dedique tiempo de una manera inteligente a a esta parte espiritual que todos que todos tenemos derecho a a a buscarla intensamente entonces sí es muy importante eso para para poder hacer hacer cosas o sea yo yo oigo a los compositores de antes o sea si oyes a Bach y oyes a a a a a a muchos compositores que dices bueno estos cuates pues realmente aparte de la disciplina que tenían pues también podían hacer muy bien las cosas ¿no? y y obviamente pues yo creo que sí estaban conectadas la verdad o sea no no es casualidad claro oye y cuéntanos que que viene que vienen estos ah mira yo me estoy tratando de reinventar ah por eso estás en reinventa te ves exacto estoy tratando de reinventar porque mira he tenido una carrera exitosa pero el cambio de generación ahorita están o sea los que me contratan pueden ser mis hijos entonces cuando yo llego a una junta con mis canas y y mi experiencia y todo o sea si el joven tiene un rechazo automático a una gente porque cree que le va a venir a decir lo que tiene que hacer pues no es de que tú llegues a decirle lo que tiene que hacer sino simplemente muchas de las cosas que te van a decir pues tú ya digo para algo sirve la experiencia ya sabes muchas cosas pero también aprendes de ellos entonces yo nunca me he separado de los jóvenes me gusta darle clases a los chavos doy clases en el doy pláticas en el TEC de Monterrey este estoy lanzando mi primer curso en línea ajá en música en publicidad ajá y este y estoy tratando de empezar otra vez a a fortalecer la academia o sea de sí poner una academia con varios maestros y que vengan los alumnos y todo yo me espanté porque una gente que venden instrumentos que hace una exposición de instrumentos y todo me dijo que hay una tendencia en el mundo que la gente ya no quiere estudiar que ya no compran instrumentos para estudiarlos que ya se ya está volviendo gente rara la gente que que quiere estudiar música con una disciplina y todo o sea se aprenden una canción aprenden youtube y ponen una canción y se la aprenden y sienten que es hacer música pero ya la disciplina de estudiar y el porqué y avanzar y crear este hay una crisis si ves hay una crisis de autores de canciones o sea hay un la corriente del reggaetón pues es la principal en las la música y hay una falta de creatividad fuerte en verdad o sea si tú comparas este música de los de los de los de los pues comparar con esta no es porque a mí me gusta lo viejito ni nada pero si tiene una elaboración mucho más grande ¿no? que lo que ves actualmente y hay una enfermedad un poco de de entonces eso me cuesta trabajo entenderlo entonces estoy haciendo la academia en función de tratar de comunicar conocimientos musicales más serios y que recuperar ¿no? el hábito de no, tú puedes hacer un reggaetón si quieres puedes hacer lo que quieras ¿no? pero la verdad este yo creo que si una gente preparada lo hace va a ser un reggaetón mucho más padre que más pegajoso que no esté preparado pues no sé si más pegajoso pero sí puede ser más más divertido con mejores valores estéticos creo que puede tener cosas interesantes entonces este no importa el género musical que te guste pero sí hay que tratarlo de llevar al máximo nivel y para llevarlo al máximo nivel pues no hay idiota más que estudiando entonces estoy estoy me entiendo esta parte de la academia estoy sigo haciendo música para comerciales hago música para para empresas como bimbo como este walmart todo esto entonces este sí sí me sigue buscando la gente trato de dar el mayor resultado y y algo que también es muy importante es el servicio la gente o sea si quieres tener éxito pues tienes que tener pues buena música pero también un servicio excelente si te piden un cambio hacerlo rápido y bien claro no estás ahí tardando mil años ¿no? y romper la expectativa de quien te contrata cuéntanos más de del curso del curso en línea mira el curso yo estoy entusiasmado porque el curso yo no te voy a enseñar a componer pero te doy una serie de tips ajá te doy una serie de tips de lo que yo he aprendido de lo que me ha funcionado por ejemplo para hacer una firma musical para hacer un tema institucional para hacer música contra imagen entonces estos pequeños tips que yo te voy pasando en el curso son muy importantes porque la gente este rápida la clásica cuando doy una conferencia me dicen oye maestro usted nos está diciendo cosas como que de verdad ¿no? pues sí porque yo trabajo diario en eso y de repente las clases vuelven muy teóricas o sea que tienes que reunir tales requisitos para poder entender esto yo nunca he visto la música así siempre siempre creo que hay un shortcut y puedes llegar rápidamente a entender conceptos armónicos melódicos instrumentales con una pequeña explicación y lo que tienes que hacer es practicar o sea tienes el concepto aplicarlo como aprender una nueva palabra en otro idioma pues como te la aprendes pues úsala ¿no? úsala todo el tiempo y te la vas a aprender ¿no? pues igual aquí este tip úsalo y le vas a entender y te puede dar un resultado entonces el curso está diseñado de esa manera está diseñado para para favorecer eso ¿para quién va dirigido este curso? ¿cuáles serían las características puede ser para gente de mercadotecnia que tenga que contratar publicidad para entender los diferentes estilos y el proceso que se requiere para hacer estos estilos este puede servir para un compositor novel que quiere entrar en publicidad y también puede servir para alguien que no es compositor de música para publicidad pero es compositor de música para teatro o de cine o lo que sea y yo en mi curso les explico los requerimientos y y los algunos secretos que ellos me van a entender mejor para poder lograr este entrar en el mundo de la publicidad entonces es un curso muy muy diverso o sea sí 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 le hablo a varios públicos la verdad ¿no? no soy no no trato de ser súper experto ni hacer un análisis armónico del jingle ni nada este te digo mira esto esto me han funcionado escúchalo como me funcionó a mí en esta idea y de ahí tú tomas lo que te sirve y lo que no lo desechas ¿no? algunas algunas personas pueden decir ay pues como que eso está muy básico ¿no? pues sí pero a veces yo me voy muy a lo básico y luego lo ven como lo aplico y tú dices ah pues no está tan básico pues no no está tan básico hablo de los intervalos que es la separación por ejemplo entre dos notas musicales y yo doy una explicación que hay intervalos que generan tal emoción otros intervalos que generan tal emoción y luego se los enseño y se los aplico y tú ves dices ah pues puede tener parte de razón claro y entonces es tapar es como si hablabas de los colores ¿no? ¿cómo surgió la idea de meterte al tema de los cursos en línea? este pues la verdad gracias a a Mariana mi hija que me dijo papá ¿por qué no haces tus cursos en línea? ¿no? este también en base a las pláticas que he ido al TEC ahí les he explicado que está el curso en línea siempre se los dejo pero como que no les veo no les veo esa disciplina de meterse al curso ¿no? yo siento que en cuanto alguien se meta realmente va a aprovechar muchas cosas pero ahorita para mí es un experimento no no me genera mucho este ojalá la gente que nos esté escuchando le dé curiosidad y entre a mi sitio este y cuéntanos ¿dónde te encuentra la gente? la gente que ahorita diga tengo curiosidad ¿dónde encuentro la información y todo? mira yo tengo mi lugar que es este la escuela es ochonotas punto mx bueno ochonotes que está escrito como en inglés ¿no? ok este punto mx ahí aparece la academia y aparece una parte que dice cursos en línea entras ahí a los cursos en línea y ya te aparece este primer curso que tenemos ahorita ya estamos realizando uno de canto y uno de batería dedicarnos a de percusión para 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 hacer cosas diferentes no solamente de composición o de publicidad ¿no? y la idea es tener pues muchos cursos ¿no? en este lugar y que sea un lugar particular y favorito para para ti ¿no? no no estoy puesto en una gran red como Udemy y eso porque en realidad yo tengo una forma de enseñar que creo que es diferente y y la estoy exponiendo en mis cursos yo si aplico mucho de hablar decir y leer o sea yo si ves oyes escuchas todo o sea me gusta mucho eso y eso creo que es muy criticado en en eso a ver cómo me va pero luego la gente no le gusta eso prefiere escuchar nada más o o ver nada más ¿no? y y yo constantemente o sea si tú ves la cantidad de música que tienen mis cursos de cortinillas cómo está hecho cómo paso de un lugar a otro y todo en 8 o 10 minutos que son lo que duran las cápsulas te enteras de un chorro de cosas seguro muy bien yo voy a poner todas las ligas ok a las redes sociales al curso directamente y a tu página web ají así que para que quien nos esté escuchando si no tomaron nota o no saben exacto dónde o lo que sea en las notas están las ligas directas para que por ahí le hagan y si suscriban también a a el instagram ¿no? en instagram es la maquinaria la maquinaria juanino ¿no? si te platico mira tengo esta faceta tengo otra faceta que es mi producción musical tengo un un espectáculo que se llama la maquinaria la cual el día 20 haremos una tocar serás invitada y todo para que vengan a escucharla y este y y y lo que he realizado para música en diferentes disciplinas para documentales hice una música hace mucho que fue para los para la cultura maya fueron 10 videos del instituto de antropología y que los filmó un amigo y yo hice toda la música y lo que tiene para ese ese material es que fue en una época en donde el midi todo lo que se hace midi de los sonidos midi no era como ahora que hay muchos loops y tú casi tocas una tecla y toca toda una una sección de percusiones ahí toqué cada una de las percusiones cada uno de los sonidos samplé muchos sonidos de voces y instrumentos y ruiditos y lo hice y actualmente escuchas ese material y dices ah caray ¿de dónde sacó esos sonidos? porque hay sonidos de instrumentos que ya ni existe de samples que ya ni maneja la gente y se escuchan muy muy padres en ese sentido es una combinación ¿no? y ahí me volví un experto para hacer para la ejecución midi ¿no? di unos cursos de Conservatorio Nacional de Música sobre sobre el midi y todo esto y y y más que todo no en la forma de conexión sino en la forma de ejecutar los instrumentos midi que eso de eso nadie habla o sea ¿cómo vas a ejecutar un tambor en un teclado? ¿cómo vas a ejecutar una cuerda en un teclado? ¿cómo vas a ejecutar una voz en un teclado? una voz ampliada y de eso nadie nadie habla yo si hablo en mis cursos si hablo de cómo ejecutarlos y todo entonces eso es importante estoy lanzando este primer curso y esperando que la gente se escriba que venga y conozca entonces tengo en iTunes en Spotify en todas las tiendas virtuales está un disco que se llama La Maquinaria Juan Lino tengo una que se llama Maya Smith es esta colección de música Maya que ya voy a editar el segundo tomo y tengo otro que se llama Mosaico que ya me iTunes me está metiendo en Mosaico hay un servicio que se llama Touch Tunes que es para poner música en tiendas y todo esto y es un recurso de poner música y mi música también ya está ahí y me pagan regalías porque andar en tiendas en todo el mundo y se oye la música entonces también estoy incursionando en eso y vamos pues va bien o sea ahí vamos empujándolo y eso me ayuda mucho a pensar una nueva producción hacer nuevas cosas muchísimas gracias por haber estado en Reinvéntate no pues muchas gracias por la entrevista un gusto estar contigo muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y por estar hasta el final lo so no 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 no